pues el sábado gigante fue en el 2011 porque ya era conocido aquí, entiendes, por eso me invitaron entonces fui a sábado gigante en el 2011, pero yo comencé a finales de los años 90 en la televisión, en el humor tengo bastante tiempo ya en el ¿Cuándo usted se da cuenta que usted tiene ya esas facultades para hacer humor? Yo creo que de chiquito a uno siempre le gusta hacer chistes, imitar profesores, estás fuñendo en el curso luego cuando ya más grandecito, en la esquina darle, hacer reír a la gente tú estás dando cuenta que tienes ese talento lo único que luego te hace profesional y para hacerte profesional del humor lo que tú tienes es ya que tenerse una serie de normas de una serie de, ¿cómo se diría? ser una responsabilidad porque ya es un trabajo escribir material o sea, cambia ya a profesional y también se hace profesión porque vives de eso te pagan por hacer eso ya dejas de ser un un novato ¿La carrera del humor se estudia dentro del mismo humor? ¿O usted toma clases de actuación? ¿Tiene que tomar clases para hacer guión? ¿Hay un proceso en eso? Claro que sí si tú quieres profesionalizar de hacerte excelente o hacerte mejor entonces tú estudias teatro como lo hice yo aprendes compras libros porque todo es una técnica hay clases de stand-up en Los Ángeles en Nueva York dan clases de aquí mismo en la República Dominicana hay personas que dan clases de stand-up porque son técnicas tiene su técnica o sea por eso tú oyes cuando un profesional hace un chiste y cuando lo hace una persona que lo hace por hobby te oye diferente incluso la melodía y todo lo demás el chiste cuando usted vamos un poquito atrás cuando ese ese momento que usted fue a Don Francisco realmente lo impactó en Sábado Gigante si claro imagínate esa era la meta de cualquier artista latinoamericano incluso yo diría hasta de cualquier artista del mundo era estar en el programa que duró más tiempo en el aire que fue Sábado Gigante estar en el libro de Recojín entonces estar ahí y ser visto por millones y millones de personas al mismo tiempo es un lujo que pocos artistas pueden decir que se dieron muchos artistas famosísimos de aquí mismo me dijeron mi sueño siempre fue ir a Sábado Gigante y no se pudo o sea que ir allá era una gran cosa realmente lo es le sumó en lo personal y en lo monetario esa presentación y las demás presentaciones porque vinieron más presentaciones continuas después de eso no, no, claro claro que sí que me sumó muchísimo porque antes de yo ir a Sábado Gigante internacionalmente solo me había presentado en Nueva York y en Panamá pero ya luego de Sábado Gigante hice un par de giras por Carolina del Norte fui a Los Ángeles en la Florida Miami Orlando me presenté en Costa Rica me he presentado dos veces en Costa Rica dos veces en Colombia en Ecuador o sea que después de Sábado Gigante las cosas cambiaron y más reconocimiento internacional cuatro años el Sábado Gigante ya tú sabes yo trabajé en más de 60 programas de Sábado Gigante entonces claro que sí que eso le beneficia a la carrera a cualquiera ¿cómo se prepara Jochi? Jochi Jochi para decir bueno tenemos presentación en Panamá tenemos presentación después en El Salvador ¿cómo se prepara? ¿lleva la misma rutina? ¿o tiene que adaptarte a cada país o a cada lugar de la presentación? sí, claro que hay que adaptarse porque realmente los términos cambian en cada país por ejemplo déjame ponerte un ejemplo para que la gente entienda aquí le decimos un pariguayo ¿verdad? una persona un pariguayo un tonto un bó pero Costa Rica tú no puedes decir pariguayo porque no entienden entonces se dice sorompo un sorompo oye esa vaina entonces cuando tú tienes que adaptarte y entender que no todas las palabras las van a entender entonces uno lo que hace es que le pregunta al empresario ¿cómo se dice allá tal palabra? porque es un trabajo tú sabes entonces tú modificas el chiste modificas la rutina para que la gente la entienda por ejemplo en Costa Rica también no se dice guía ni timón al guía del carro si tú dices así no te entiendes no, se dice manivela 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 entonces todos esos términos hay que aprendérselos antes de uno llegar al país o cuando tú llegas si el show es el día después entonces tú te sientas con alguien local que te adecue las palabras para que se entiendan pero hay que si tú vas a Panamá primero y de Panamá te vas con la misma rutina para Nicaragua tienes que cambiarle y aprenderte los términos no es fácil se podría decir que fue Hochi Hochi el primero o uno de los primeros que llegó a Sábado de Gante dominicano tú dices sí antes de mí ya había estado Raymond Pozo había estado William Díaz sí claro Raymond fue primero sí sí Raymond se presentaron primero dominicano Pachuco Raymond Pozo que yo sepa William Díaz Lumi Lizardo y ya que yo sepa pero usted pero usted tiene récord de más programas hecho en Sábado de Gante eso sí ese dato sí una de las preguntas que en los días sabes que estamos en unos días difíciles hoy en día que es la cuarentena y eso y los toques de queda que hay cómo hacen ustedes los humoristas para mantenerse en forma porque obviamente esto de hacer humor también necesita su entrenamiento cómo hacen ustedes para mantenerse en estos días de cuaresma siempre activos no uno lo que hace por ejemplo aprovecha las circunstancias que es diferente y escribe cosas diferentes cosas nuevas con relación a lo que está sucediendo ahora del coronavirus adapta cosas busca mueve porque esto es un ejercicio mental el humor es mental y cuando uno vive de eso como te decía ahorita ya uno lo trabaja ya no es improvisado ya no es es un trabajo tú sabes uno busca sacar la risa pero de una manera más directa y más más consciente esa es la palabra ha tenido ha tenido que adaptarte a diferentes tipos de público quizás hay actividades donde haya mezcla de niños y hay otros que hay adultos más ya más grandes más de mayor edad ha tenido que adaptar a diferentes tipos de público los chistes sí claro realmente mis shows no son vulgares realmente mis shows no son vulgares pero claro hay chistes que no son para niños a pesar de que yo no diga mala palabra pero el sentido entero del chiste no es para niños entonces lo tengo que adaptar realmente sí me pasa mira estoy viendo aquí antes que se pase que se han integrado con nosotros hablando de Panamá ahorita estábamos y se integra uno de los mejores humoristas de Panamá el chiquitín de Panamá está ahí con nosotros bueno bienvenido chiquitín Juan Bravo se llama adiós mi Valerio mi amor un beso también veo por ahí un gran humorista de los nuevos uno de los que a mí más me gusta es Miguel de la Cruz monólogo Miguel que está por ahí chequen ese muchacho monólogos Miguel cáiganle atrás para que se den cuenta de lo que es un humor diferente un abrazo para él y a todos los demás que están ahí entrando y saludando esta nueva generación de humoristas que están haciendo monólogos ¿cómo tú lo ves desde tu punto de vista ya desde el punto de vista veterano? de los muchachos nuevos aquí de la República de la República muy bueno mucho muy bueno mucho muy malo pero que hay que darle tiempo a que hay malo hay malo con suerte muy malo muy malo no no muchachos nuevos pero que realmente yo digo malo porque es para que se pongan la pila tú sabes porque tú debes saber lo que da humor lo que da risa lo que no da risa tú tienes que saberlo porque si no tú no fueras humorista tú sabes pero esos muchachos se van puliendo porque yo he visto muchachos que no pegaban una y hoy en día tienen muchísima sacan muchísima risa en los shows o sea que todo es cuestión de mantenerse no porque no porque tú lo estés quizás haciendo mal al principio porque todos comenzamos así tú sabes no es fácil esto entonces seguir perseverando y seguir trabajando el talento para ver si si se llega donde se quiere llegar los 5 que más te gustan en standout comedy en la república dominicana standout como que standout como que standout pero aquí Carlos Sánchez uno me gusta mucho te dije Miguel de la Cruz él lo sabe que me gusta también quien es muy bueno Ariel Santana es muy bueno hay mi madre complicado de los nuevos Starling también muy bueno que me gusta muchísimo hay muchos muchachos buenos buenos de verdad realmente tú usas personajes en tu o solamente contar chistes cortos y chistes largos o también hace que desdobla para hacer algunos personajes no 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 yo no hago personajes lo mío es standout o y chistes ese chiste así o se ríe o si 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 donde es más difícil hacer chistes de radio o hacer chistes en la televisión es lo mismo no realmente no hay diferencia de técnica ni de nada chiste es chiste cuando te quieras que tú lo hagas no hay diferencia en eso realmente aunque es mejor si te ven tú sabes si tú estás en televisión y ves la esticulación o los gestos que tú haces obviamente que va a tener pero no no es igual realmente el chiste que tú dices todo humorista yo supongo que tiene que tener siempre un as bajo la manga igual que los magos cuando tú dices bueno está la audiencia un poquito baja déjame yo sacar este chiste cuál es el chiste que tú usas para poder un ejemplo subir la gente no porque realmente te voy a ser sincero ya esta altura de juego que uno comienza a hacer show y que la gente no está en ti nada es raro para serte honesto no es por no es la verdad ya esto no es para inventar y esto la gente que te va a ver sabe a lo que fue tú sabes esto comienza a ser chiste y que el público nadie se ría así no no ya ya no ya no ya hay que revisar puede pasar puede pasar no que no eso puede pasar o que el público por alguna razón está para no reírse pero eso es extremadamente raro mi show yo lo tengo siempre hermano con rutinas yo hablo más de rutinas de pareja Fiji hermano ahí está Fiji es de lo bueno de aquí realmente eso 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 no ya eso no se ve la rutina de pareja los chistes de rutina de pareja mayormente funcionan porque la mayoría del público siempre va en pareja a ver los comediantes si y que la gente se ríe mucho con eso de la pareja porque uno siempre tiene uno siempre tiene o ha tenido novia si no está casado o tiene su novio o las mujeres o han vivido junto con alguien o se han casado o están casados entonces es más fácil comprender además desde mi punto de vista que yo estoy casado que he estado casado otra vez realmente se me hace mucho más fácil Giné mi amor ahí está Giné cuanta gente chula entrando Jaime bueno mejor gracias Jaime bueno 30-30 un abrazo para ti hay que leer la gente a Jaime cuesta para eso y pregunta porque yo lo hago también ahí dice mi hermano saludo desde casa y Jaime está desde Constanza en sintonía saludo para Jaime ya ¿en qué parte tú estás ahora mismo? yo estoy en Zurich en Zurich no en Suiza en el cantón San Galen estamos a una hora de Zurich estamos en Suiza a una hora la gente que nos sintonizan desde aquí también está Vladimir ahí en sintonía también milagros un saludo especial y esperando esperando que se pueda dar la oportunidad de que usted pueda presentar su show ya habíamos hablado hace algún tiempo largo ya habíamos hablado y esperando esperando que esto pase para que pueda Hochi Hochi traer su rutina de humor aquí a Suiza y en todo el continente europeo con Dios mediante con Dios mediante con Dios mediante uno de los de los chistes personalmente que a mí más me encantan es el del vendedor ese ese no ese me mata ese me mata ese yo lo tengo yo en mi repertorio te lo aprendiste mira ahí está Gina Gina también Gina avísame un abrazo para ti mi amor mira el del vendedor wow el del vendedor con ese con ese gané yo una vez en sábado gigante yo creo que fue la primera vez que yo gané en sábado gigante creo que gané con ese chiste realmente yo soy Romero mira el chiste que tú decías ahorita el de el del tipo un vendedor que salió con un maletín lleno de cuanta vaina le pudieran pedir él la tenía dentro del maletín entonces él toca la puerta de una casa loco un domingo por la mañana una retable vendedor y abre un tipo la puerta dice el vendedor mire caballero hemos traído las últimas aspiradoras que salieron al mercado aspiran humo aspiran ácaro aspiran humedad y el tipo hermano hermano espérese mire 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 yo no 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 tengo no tengo tiempo para escucharlo dice el vendedor tiempo no se preocupe y mete la mano en el maletín porque tengo relojes de cadenita relojes análogos relojes digitales relojes de pared y dice el tipo hermano a mí usted me está jartando dice el vendedor jartura tampoco se preocupa porque tengo Pepto Bismol tengo Alcacerce tengo Zalandrio dice el tipo mire usted sabe lo que yo tengo deseo dice el vendedor yo lo que tengo es deseo de matarlo dice el vendedor matarme tampoco se preocupe porque tengo caribre 38 tengo 45 tengo escopeta 12 dice el tipo no présteme un revólver nada más el vendedor mete la mano a Martín le pasa un revólver el de la casa lo mira dice pero acá no tiene balas ahí quería llegar porque tengo balas de goma balas explosivas balas expansivas dice no 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 denme una bala para este revólver nada más oye se la pone el revólver la bala y la hace así al vendedor en el pecho también tenemos charricos antibalas manga corta manga larga de color dice Miguel que si te puede contar otro que llegó tarde ya para despedir Betty Chichi de Tichino un saludo especial para Betty Chichi y Miguel allá en San Cristóbal República Dominicana uno más ya para despedir para no abusar porque la gente abusa un beso mi negro de que sería de que tú quieres un chiste dime el que usted quiera a mí me gustan todos me gustan todos tú sabes que déjame ver cuál te hago tú sabes que a este tipo le dolía la cabeza y estaba ahora que tú mencionaste a usted el tipo le duele el maldito dolor de cabeza del diablo entonces lo que hace es que va a la recepción y le dice el tipo oye me tiene un dolor de cabeza que me está llevando el diablo dice hermano y tú te quieres que yo mira a ver si hay registrado hay un médico para que venga y me resuelva esto el tipo mira dice cuño no hay médico pero tenemos un psicólogo dice llámelo que hasta ese me pueda ayudar yo te tomar el psicólogo se junta con el tipo en el lobby del hotel dice el psicólogo mire yo no soy médico pero yo sí le puedo decir que la mente es muy poderosa usted lo que tiene que llegar a su habitación sentarse y pensar no me duele la cabeza no me duele la cabeza no me duele la cabeza y usted va a ver que se le quita vaya el tipo se va a la habitación se siente y dice no me duele la cabeza no me duele la cabeza no me duele la cabeza poño loco y se le quitó el dolor el tipo llega del viaje porque estaba de viaje llega a su casa le dice la mujer mi amor vamos para la cama camina se mete con la tipa en la cama toda la volteada como loca mira se para de la cama le dice la tipa vengo ahora le dice la mujer se mete en el baño al ratito sale del baño y se bajamos segundo round oye para la cama otra vez mienta de toda la vaina para arriba para abajo guay coño la mujer mirando el tipo así el tipo se para de la cama le dice vengo ahora y se mete en el baño otra vez oye y cuando sale vuelto una fiela y se bajamos de nuevo oye mira para arriba para abajo termina y se para y le dice vengo ahora voy para el baño y si la mujer no no pero yo tengo que saber que es lo que este hombre está haciendo porque este hombre me está acostumbrado a uno solo cuando abre la puerta del baño el tipo de sentaje sanitario esa no es mi mujer esa no es mi mujer este chasis lo mató lo mató bueno señores Mélido de Miami que está ahí en sintonía también la gente de República Dominicana Francis Navarro Miguel está mi hermano DJ Joel que es del elenco de los Tremendos TV también esta chica se denó fotografía que es de Canadá de Canadá está ahí en sintonía Hermi Lara de Los Sán también otro cantón aquí en Suiza dice Cabrera muy bueno ese la Mélido de Tampa en Tampa en Tampa veis mi hermano Mélido ahí en sintonía Tampa y eso es lo que usan las mujeres no 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 esos son tampones ah ya está como el tipo oye el tipo que 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 va a la farmacia y le dice saludo hermano mire yo quiero que usted me dé un cótex véngame un cótex dice el de la farmacia que usted quiere un qué es un cótex que esta gripe me está matando y le dice el de la farmacia no 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 hermano usted no lo que quiere un cótex usted lo que quiere es un cótex dice coño con razón me estaba a tanta brega tragame esa baje viene pregunta para Jochi pregunta para Jochi Jochi ahora del público Jochi Jochi bueno la gente está activa vamos a aprovechar que la gente está activa dice saludos desde Bélgica atención Francis ya tú sabes cuando Jochi Jochi venga de gira dame un toque que vamos para allá también para Bélgica alguna preguntita preguntita del público que está ahí Laura de República Dominicana vamos a ver estos son chistes yo hice una un de 0 a 10 pero con chistes para la gente o sea que Don Miguel lo estaba haciendo de Dios mío pero había un contador de chistes la gente lo esperaba porque ese sí era malo el peor en Don Francisco no 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 aquí a través de Instagram la gente llamaba a su chiste y nosotros lo calificábamos pero era malo era malo ese chico la gente se reía de lo malo que él era dice desde Venezuela también saludando desde Venezuela la dice aquí Jochi Jochi que fue lo que pasó a Sandy Sandy no nosotros no estamos en chisme nosotros no estamos en chisme hace mucho pero ya que ustedes preguntan que fue lo que pasó a Sandy Sandy no pero si ella se reía acuerda la galleta que ella de esa persona está preguntando porque son muchas mira dice David saludos desde Colombia desde chiquito lo veía en Don Francisco que pasó como que es chiquito va a seguir que edad que tú tienes bueno 2011 si hace rato ya desde Massachusetts una pregunta cuál ha sido tu momento más difícil en los escenarios muy bueno eso diablo es más difícil en los escenarios real cuando yo comencé la primera vez que yo hice chistes delante de la gente de un público fue al lado de Jochi Santos Jochi me invitó a un show que él tenía pero que sucede que sucede que cuando yo estaba al lado de Jochi que él me presenta yo subo yo pienso que voy a hacer chistes al lado de él yo me siento apoyado ahí tú sabes porque primera vez y enseguida yo subí él se bajó y se comenzó a reír como él se reía si me dejó ahí me dice mete mano y ahí la hace la rí entonces a mí no me salían palabras yo me quedé mudo literalmente delante de un escenario encima de un escenario delante de muchísima gente y la mano me sudaba y yo no sabía qué hacer pero después me repuse pero nunca me voy a olvidar hermano eso fue una de las cosas más complicadas tú te llevas bien mira dice aquí ¿cómo? tú te llevas muy bien con Jochi sí claro con él comencé con él comencé Jochi le agradezco yo que me llevara a los escenarios dice aquí Germi Lara Vizcaíno ¿qué opina sobre Ariel Ariel Santana para mí? muy duro yo dije ahorita que estaba dentro de mis cinco favoritos quizá no lo escuchó no lo escuchó otra vez dice DJ Jomi ha tenido que subir al escenario teniendo que actuar ¿cómo es? teniendo que actuar y darle tu 100% al público teniendo problemas familiares ay muchachos no familiares nada más de salud ayer me mandaron una foto de una gira en Carolina del Norte que hicimos una vez y yo llegué sumamente enfermo a Carolina yo vine en los tres aviones que cogí de aquí para llegar ya fue durmiendo durmiendo literalmente que me despertaba cuando el avión aterrizaba entonces y así tuve que hacer show y eso para mí fue sumamente complicado sigan haciendo sus preguntitas que vamos a aprovechar que tenemos a Jochi Jochi para que la vaya contestando dice Adonis Tineo que ¿cuál es tu mejor chiste? eso me preguntó don Francisco una vez yo no sé porque que a mí me me gustan los chistes yo para mí todos son buenos porque si yo lo hago porque entiendo que son buenos que sacan más risa que otros hay risa hay chiste yo recuerdo cuando él me preguntó eso yo le dije sumiso entonces me dijo que hiciera uno que a mí me gustara entonces yo recuerdo que le hice el de las P recuerdo yo unos chistes que yo hacía ya casi no lo hago ay óyeme ese duro también si ese duro tirando ese Pablo ese lo conté yo hace mucho tiempo te digo yo le sacaba copia era íbamos con un grupo de bachata de Italia a España teníamos que pasar por aquí por Suiza un poco en Francia y seguir para España y me cogió con eso ya yo tenía esa grabadora de ocho y ocho en la mente pero hace mucho tiempo que lo conté pero es muy duro ese ese yadira yadira casado mi amor un beso para ti tú sabes que ese es el de Pepito que era la semana que peor le había ido en el colegio mal se había portado mal lo había sacado el pulso coño encojonado con la profesora más que el diablo precisamente ese día dice la profesora yo creo que mañana hagamos una prueba de agilidad mental yo quiero que cada uno de ustedes me traiga una oración en la cual todas las palabras comiencen con la letra P y que tenga sentido de acuerdo perfecto llega el día siguiente todos los niños esperando para hacer su oración se la personalizaron su tarea dice sí profesora dice a ver una niña tú le hiciste sí se prepara y dime se para la niña dice oraciones en la cual todas las palabras comiencen con la letra P papá pone pantuflas para pasear por parque muy bien otro niño con la mano levantada dice pues párate dime dice el niño Pablo Picasso pintor popular pintaba paisajes pintorescos tú sabes cómo estaba la profesora vuelta loca otro niño tú también dice sí pues párate dime dice Pedro Pablo Pina Piña pidió permiso para pasar para Puerto Príncipe pero prefirió pasar para Puerto Plata Pepito tú con la mano levantada dice sí profesora que me saque de por vida de este cuero dice pues párate dime tu tarea dice profesora Petronila Pérez Prieto puso planas palabras principiadas por PES par puntos prosigo profesora Petronila Pérez Prieto pidióme permiso para probarme pequeño palito pero Pepito perfectamente precavido pone preservativo plástico para prevenir preñez prematura profesora Petronila Pérez Prieto profesión prostituta y nos vamos y nos vamos al año que den muchachos que nos va a caer sin duda sin duda ese es uno de los mejores sin duda alguna sin duda mira hay que porque hay que hay que tener tú te tú te sientas ¿cómo tú visualizas realmente concha déjame hacer este chiste que tú primero haces el final o primero haces el contenido y luego el final ¿cómo se elabora un chiste? mira la mayoría de los chistes lo que van es cogiendo forma tú sabes va cogiendo forma y tú le vas poniendo el otro le pone el otro le quita y queda la forma en la cual te gusta hacer chistes no se elabora todo con una introducción un cuerpo y un remate o sea no hay de otra esa es la estructura de un chiste tú sabes pero se va haciendo así y tú lo pones a tu forma o sea a mí me hacen un chiste tú me haces un chiste entonces yo lo pongo a mi forma siempre lo adaptas a ti ¿verdad? se pone más cómodo sí claro exactamente y a mi forma como a mí me gusta está Wendy Iscos aquí también de Lucerna un saludo especial para Wendy Hermite lo mismo a Donis sigan haciendo sus preguntitas señores vamos a aprovechar que tenemos uno de los mejores humoristas de nuestro país con nosotros así que vamos a aprovechar hagan sus preguntitas sus inquietudes saludo Wendy Wendy es muy pura de Lucerna por allá también cuando Hochi venga va a llevar su show a Lucerna con Dios mediante yo soy de los Sama yo soy de los Sama yo soy de los Sancho Sama ¿ustedes dónde? de los Sancho Sama soy yo yo soy de la zona este también sí ya saben síganme en roba hochihochi1 ahí estoy para ustedes en Instagram y hochihochi1 en Facebook quiero que me sigan en Facebook porque ya volví a darle calor a esa página llegaste a los 100.000 seguidores en Instagram así que vamos rumbo a los 150 Higüeyana dice Wendy bueno y él dio su top 5 de sus humoristas favoritos Osorio está Santana está dice Fiji que yo soy de aquí de Santiago tengo 12 años viviendo aquí y yo soy santiaguero bueno pues gracias a toda la persona que de verdad entraron que se hicieron presente en este live que en el cual tú me invitaste hermano yo agradecido de verdad por esa invitación dice Fiji y eso ¿qué está pasando ahí? no ese hombre ese hombre dice Fiji mire y reiterándole a las personas que mañana a partir de qué hora va a tener el live yo creo que a partir de las 7 de la noche chequeen mi Instagram para que puedan darse cuenta yo voy a hacer más de media hora de chiste ahí uno detrás del otro gracias de verdad tengo que ir a hacer otra cosa y te agradezco la invitación patán hermano un abrazo fuerte Roberto de verdad que sí gracias a ti por aceptarla la pasamos muy bien realmente gracias por tu humildad por compartir también con nosotros en el día de hoy esperamos tenerte pronto por aquí ojalá que ya luego que pase todo esto darle una vueltecita por allá por Suiza y donde sea que hayan dominicanos o latinoamericanos yo llevar mi humor sería un placer para mí bueno señores estuvo con nosotros Jochi Jochi muchísimas gracias Jochi te pedimos con un aplauso un abrazo chau 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 chau